Para los que no pudieron ir y para los que fueron, aquí les repetimos todo el partido del día de ayer. Vámonos con las alineaciones, los Diablos Rocos de la Bojorquez enfrentando a la escuadra de Pacatún. Y así jugaron el potrillo Ramón Valdés en el center, Alan Fernández en la segunda, el rayo arredondo como designado, Raúl Sánchez en el izquierdo, Charno Ladriana en la primera, Carlos Sanzores como catcher, Alan Arredondo en el short, Alex Bellacetín jugando la tercera, Fernando Graniel en el right y lanzando Jesús Arturo Félix por el equipo de Pacatún. Aparecía Adrián Durán en el center, Santiago Cuchín en la segunda, Alex Rivero en el campo corto, Julio Pérez en la primera, el manager Héctor Castañeda como designado, Yadier Deik jugando el jardín de la derecha, Tomás Herrera en la tercera, Vidal es el catcher, Carlos Romero en el left y lanzando René Cos. Vámonos al arranque del partido en el campo Kukulcán, que estuvo una entrada espectacular ayer para el juego final. La serie está empatada, un triunfo por bando, y aquí está la presentación de los peloteros de uno y otro lado. Las palabras de Rafael Vergara, el presidente de la Liga Meridiana, la presencia de Angélica Araújo, la presidenta municipal, que hizo el lanzamiento de la primera fichada en este partido. Fuegos artificiales y el arranque del juego, los managers José Caballero y Héctor Castañeda. Así estaba el Kukulcán la noche de anoche, lleno a reventar, para ver justamente estos equipos que se habían enfrascado en un par de partidos, con diferencia amplia en los primeros juegos. 9 a 0 había ganado el primero el equipo de Pacatún, Copicheo Guillermo Carrillo, y Oscar Bustillos había ganado el segundo 8 a 3, también lanzando toda la ruta para la Bocorca y los lanzadores. René Cos para enfrentar a Arturo Félix, y el arranque del partido del potrillo, Ramón Valderro dando por el short. Luego, Alan Fernández recibiendo la base por bolas, había corredor en la primera con un out, y el rayo Luis Arredondo que regresó al Kukulcán, conectando este batazo por la inicial, buen trabajo de Julio Pérez, cerrada la jugada, pero llegó a la inicial René Cos para sacar el out, avanzaba corredor a segunda, y todo iba a terminar cuando Raúl Sánchez iba por la vía del ponche, goodbye, dejaron corredor en segunda, y salía con banderas desplegadas René Cos. Vamos al cierre de la primera, Durán rodando la pelota, qué buen trabajo de Alan Fernández en la segunda, haciendo el out, uno fuera en el cierre de la primera. Santiago Juchín, batazo a las manos del pitcher, y ahí estaba Jesús Arturo Félix, tirando sobre Charno, la Adriana, dos fueras sin gente a bordo, para Alex Rivero, que elevaba la pelota por la halladura derecha, ahí en terreno corto aparecía Fernando Graniel, para poner fin a la historia. Vamos a la segunda entrada, con el juego cero a cero, y aquí está Charno, la Adriana, batazo que no podía descolgar el short, la pelota, e imparable por la halladura izquierda, había corredor en la inicial, desde temprano, Caballero tocando la bola, para el equipo de los Diablos, el pitcher haciendo, el trabajo, el toque por parte, de Carlos Sanzores, había corredor en segunda, y luego, Alan, el relámpago arredondo, batazo difícil, el short jugando hacia la colchoneta, o mejor dicho, el segunda jugando hacia la colchoneta, de la intermedia, venía el imparable, y avanzaba para tercera, Charno, la Adriana, con este giro, y Alan arredondo, luego Bellacetín, iba a venir al bat, se robaba, la segunda colchoneta, Alan, y había dos en posición de anotar, había jugado primero, Conservador Caballero, tocando la bola, luego mandando, ese robo, y se iba por la vía del ponche, Alex Bellacetín, el catcher aguantando, al corredor de la tercera, sacaban el segundo out, y con dos fuera, el noveno en el orden, Fernando Graniel, batazo, se tira, el primera base, Julio Pérez, desvía la bola, entra el jardinerero derecho, mete un cornetazo, al pentágono, nada que hacer, anotaron Charnol Adriana, desde la tercera, y desde la segunda, Alan arredondo, el robo de base, fue fundamental, grande el esfuerzo, del primera base, con este imparable, del noveno en el orden, Fernando Graniel, aquí está la repetición, del batazo complicado, le desvía la pelota, el segunda base, que ya iba por ella, Juchín, y bueno, así se escribió la historia, el corredor que iba al robo, de la segunda, y Graniel se colocaba, ahí, luego, la base por bolas, para el potrillo, Ramón Valdez, había dos en los senderos, y era el segundo robo, de base ya, por parte del equipo, de los Diablos, rompe el contacto, René Cos, tira mal, hacia la segunda base, se va Graniel, para la tercera, luego el tiro, del center al monte, y venía timbrando, Fernando Graniel, la carrera número tres, tres a cero, los Diablos, en la parte alta, de la segunda entrada, y se fue para la tercera, colchoreta, el potrillo, Ramón Valdez, con este par de errores, del pitcher Cos, y del jardinero central, Durán, y todo iba a terminar, cuando Alan Fernández, elevaba por el lado, quien fue el jardín derecho, el que se quedaba con la pelota, final historia, vamos al cierre de la segunda, rodado por el short, de Julio Pérez, buen trabajo, de Alan Arredondo, había uno fuera, y luego, Héctor Castañeda, elevando la pelota, por el lado derecho, ahí estaba Graniel, en el fildeo, cinco bateadores, cinco outs, así empezaba su labor, Arturo Félix, que aquí dominaba, Yadier Drake, con un rodado, por el campo corto, par de episodios, y estaba, lanzando de gran manera, el abridor de los Diablos, vamos a la tercera entrada, con el juego, tres a cero, el rayo arredondo, rodado por la intermedia, de Juchín, para Pérez, caía el primer out, y luego, Raúl Sánchez, sacando rodado, por el campo corto, con un chorro de elegancia, Alex Rivero, hacía la faena, dos fuera, en la tercera entrada, Charnol Adriana, recibió la base por bolas, Charnol había dado, en su primer turno, ahora se envasaba, con transferencia, corredor en primera, para la escuadra de los Diablos, y venía, el quinto en el orden, Sanzores, cuando era el sexto, en el orden, elevando la pelota, por la segunda, fija la historia, en la parte alta, de la tercera, vamos, a la parte baja, lanzando Arturo Félix, y aquí la base por bolas, para Tomás Herrera, era apenas, el primer, zorro, que se envasaba, en el partido, cuando estaban perdiendo, el juego, batazo elevado, por parte de Vidal, a lo profundo, de la llanura central, hasta allá, llegó por la pelota, el potrillo Ramón Valdés, para hacer el fildeo, había un auto, en la pizarra, con corredor, por la inicial, y venía, Carlos Rovero, el, noveno en el orden, elevando, por el campo corto, el relámpago, arredondo, con la pelota, dos fuera, y venía la caja de bateo, Adrián Durán, corredor, que se iba para la intermedia, venía el tiro abierto, quieto en segunda, y, goodbye, se despegó, de la colchoneta, y lo sacaron, tratando de colocarse, en posición de anotar, vamos a la repetición, ahí estaba decretado, el save, Alan Arredón, se da cuenta, que se había despegado, de la base, el corredor, y lo pusieron fuera, después de tres entradas, así está, nuestro partido, Los Diablos, ganándole 3 a 0, a los zorros, en el parque Kukulcán, en el partido final, de la liga meridiana de béisbol, vamos a ir a la pausa, y vámonos rapidito, entonces, a la continuación del partido, ahora la actividad, del cuarto capítulo, con el juego que estaba, al momento, 3 a 0, venían Los Diablos, ante René Coos, y abría la tanda, Alan Arredondo, recibiendo la base, por bolas, colocándose, corredor, por la inicial, a continuación, el octavo, en el orden, Bellacetín, dando batazo, por la llanura izquierda, había 2 a bordo, sin outs, y era una buena oportunidad, a la caca de bateo, Fernando Graniel, había producido, par de carreras, con imparables, en su turno anterior, ahora lo mandaron, tocar la bola, y avanzaba, para la tercera, Alan Arredondo, y para la segunda, Bellacetín, aquí están, justamente, y el potrillo, Ramón Valdez, recibió la base, por bolas de René Coos, la casa se estaba llenando, y era una extraordinaria oportunidad, de incrementar la diferencia, casa llena, con solamente un out, y el disparo de Coos, no lo podía retener, el receptor, Vidal, la pelota, se iba para, un lado, well pitch, anotaba Alan Arredondo, 4 a 0, el score, avanzada, para la tercera, Bellacetín, para la segunda, el potrillo, Ramón Valdez, y luego, Alan Fernández, sacando batazo elevado, por la llanura derecha, se cruza Drake, toma la bola, tira, rumbo al home, esperado, con Mariachi, pusieron fuera, en la goma, Bellacetín, doble play, y bueno, después de una casa llena, con solamente un out, al final, solamente entró, una carrera, y fue con Wild Pitch, después de 3 y medio, el juego estaba, 4 a 0, y aquí, vamos a la parte vaca, de la cuarta, con Durán, rodando la pelota, por la segunda, misma historia, para Santiago Cuchín, mucho trabajo, en este capítulo, para Fernández, dos fuera, sin gente a bordo, y venía, Alex Rivero, metiendo batazo, iba el short, para atrás, para atrás, la pelota, le pegó en el guante, Alan Arredondo, no se pudo quedar con ella, era, el imparable, apenas el primer hit, del partido, y fue así, con un podrido, ante el picheo, de Arturo Félix, y con corredor en primera, Julio Pérez, elevada, a terreno corto, de la halladura central, fin a la historia, se fue a la cuarta entrada, gran labor de picheo, un imparable, una base por bolas, nadie le había llegado, a la segunda, Arturo Félix, para la quinta, cambio de pitcher, por el equipo, de Los Zorros, aparecía, Omar Basulto, en el centro del diamante, el rayo arredondo, le daba, la bienvenida, con batazo de imparable, por la llanura de medio, así que, cuatro capítulos, pichó, René Co, se llevó cuatro carreras, y, luego este, elevado, por el lado de la primera, se le cae la pelota, a Julio Pérez, bueno, el corredor, llegó a la primera, Raúl Sánchez, pero al rayo arredondo, lo tocaron a un ladito, de la base, así que, bueno, pues no, no pasó nada, bola ocupada, sacaron al rayo arredondo, en esa jugada, un poco extraña, y luego, Charno Ladriana, rodando la pelota, el doble play, que organizaba, justamente, Alex Rivero, y salía con banderas desplegadas, el picheo, de Omar Basulto, diablos en la tribuna, estaba repleto, el cuculcán, la noche de ayer, vámonos, a la parte, baja de la quinta entrada, con Héctor Castañeda, recibiendo la base, por bolas, cuatro a cero, establezco, y luego, Yadier Drake, conectando batazo, elevado, ahí estaba Graniel, el jardinero derecho, quedándose con la pelota, para el primer out, apareció el chavo del ocho, quién sabe de dónde, para recoger la pelota, y bueno, con corredor en primera, Tomás Herrera, elevando por el lado izquierdo, entraba por la pelota, el jardinero, y ahí se quedaba, con la misma, para sacar, el out, la base por bolas, ahora para José Vidal, había dos en los senderos, por primera vez, el equipo de los zorros, ya era la quinta entrada, colocaba un corredor, en posición de anotar, y con dos a bordo, Carlos Romero, el noveno en el orden, elevando por la llanura central, final a historia, terminaba la quinta entrada, y el juego estaba, de esa manera, cuatro por cero, vamos a la sexta, Carlos Sanzor, rodado por el lado de la tercera, buen trabajo, Herrera, tirando a la inicial, y caía el primer out, y venía, Alan Arredondo, a batear, seguía el zurdo, basulto, en el centro del diamante, en la sangre joven, yucataca, que está haciendo su trabajo, en esta liga meridana, elevado por la primera, de Alan Arredondo, que iba de 1-1, y una base por bolas, aquí era dominado, luego Alex Bellacetín, dando batazo imparable, por el lado izquierdo, había corredor, en la inicial, con dos outs, venía Fernando Graniel, a la caja de bateo, duelo de zurdo, contra zurdo, pero el pitcher dijo, un momentito, si podemos adelantar, la acción, sacaban el intento de robo, a Bellacetín, se iba a la parte alta, de la sexta, con el juego, 4 a 0, y aquí estamos, con este batazo de Durán, en la sexta, buen trabajo, delante esa lista, y ya con dos outs, Alex Rivero, también por el mismo lado, dijo quieto, pero el umpire, le dijo que no, y terminaba la historia, pelota de una imparable, en seis entradas, por parte de, Arturo Félix, y así estaba, trepidante el partido, después de seis, ganando a los diablos, con score de 4 por 0, vamos a la parte final, del encuentro, último tercio del partido, ganando, el equipo, de los diablos, de la Bocor, que es 4 a 0, parte alta de la séptima, seguía el zurdo basulto, del centro del diamante, Graniel, lo hacía trabacar, en defensiva, uno fuera, y venía el potrillo, Ramón Valdés, atazo por la primera, Julio Pérez, le pasaba al pitcher, el potrillo decía que fue, y el apaya respondía, out en primera, y luego, por la vía del ponche, se iba Alan Fernández, se iba a la parte alta, de la séptima, 4 a 0 el score, cumplía con la chamba, Marbasulto, vamos a la parte baja, había un out, cuando Castañeda, rodaba, por el lado derecho, del cuadro, y salía, por el segundo out, a continuación, Yadier Drake, dando batazo de imparable, por el izquierdo, era la séptima entrada, y apenas el segundo, misero imparable, del equipo, de los zorros, y, se colocaba Corrodor, en primera, pero más tardó, en llegar, que en irse, porque Tomás Herrera, elevaba por el lado izquierdo, enorme, el abordo de picheo, en 7 entradas, del derecho, Jesús Arturo Félix, vamos a la octava, el rayo, a redondo, elevando la pelota, por la primera, mis primas, en la tribuna, y bueno, había un auto, en la pizarra, luego Raúl Sánchez, por la vía del ponche, 2 fuera, sin gente a bordo, y Charno, la Adriana, que iba de 2-1, en el juego, dando batazo de imparable, a la llanura de en medio, batazo cargado, por el lado izquierdo, había Corrodor, en primera, con dos outs, y venía, Sanzores, sacando el bate a tiempo, jalando la pelota, y colocando, el imparable, era el cuarto imparable, que le pegaban ya, a Basulto, avanzada para la segunda, Charno, la Adriana, y de esta manera, bueno, pues iba a abandonar, el partido Basulto, que tiró, dos entradas, y dos tercios, con, cuatro imparables, venía, Jaime Lugo, al centro del diamante, pitcher derecho, y venía con este cornetazo, la pelota contra el backstop, cuando estaba bateando, Alan Fernández, avanzada para, la tercera, Charno, la Adriana, para segunda, Sanzores, el juego seguía, cuatro a cero, la amenaza era importante, ya sobre el octavo capítulo, pero, Lugo, apretando tuercas, obligaba a este batazo, él mismo, le metía el guante, buena reacción, por parte de la segunda base, Santiago Juchime, el auto en la inicial, y nos íbamos al cierre de la octava, con el score, cuatro a cero, venía, José Iván Castillo, de emergente, a batear, robado por la segunda, uno fuera, y luego, Bañuelos, Juan Carlos, aparecía también de emergente, batazo por el lado izquierdo, atacaba la pelota, Raúl Sánchez, dos batedores, dos outs, luego, Durán, rodaba la pelota, por el lado de la segunda, tres vinieron, tres se fueron, y se fueron también, ocho entradas, con el juego, cuatro a cero, y el extraordinario picheo, de Arturo Félix, vamos a la novena, con Bellacetín, elevando de foul, por el terreno, de Tomás Herrera, dio uno fuera, y luego, Fernando Grañel, cañonazo a lo profundo, buen trabajo de Drake, quedándose con la pelota, había dos fuera, y el potrillo Ramón Valdés, entregaba, a las manos del picheo, para poner fin, a la parte alta, de la novena, salida del equipo, de los diablos, todo o nada, estaban perdiendo, por cuatro, y apenas, bueno, una, dos, tres, cuatro, se estaban perdiendo, por cuatro, y, así arrancaba la novena, base por bolas, a Santiago Juchín, se mantenía en el centro, Arturo Félix, buscando cubrir, toda la ruta, y luego, Alex Rivero, elevando la pelota, por el lado izquierdo, uno fuera, los diablos, iban por dos, y había ya, ganas de salir a celebrar, nerviosismo del otro lado, y venía a la caja de bateo, Julio Pérez, haciendo swing largo, elevado por el izquierdo, dos, fuera, a un, del título, y bueno, pues este se iba a producir, con elevado, por la halladura central, fin a la historia, juego completo, para Arturo Félix, los tres partidos, el pitcher que los ganó, de uno y otro lado, tiraron las nueve, entradas, y de esta manera, fin a la historia, los diablos, son los campeones, de la liga meridiana, en su segunda edición, ficheo de dos, imparables, por parte de Arturo Félix, aquí están los números, finales, de este trepidante, juego, pues tremenda, temporada, terminaron con 15 ganados, y 8 partidos, compartiendo el primer lugar, estos dos equipos, llegaron a la final, en la temporada regular, habían ganado dos partidos, cada uno, en los juegos entre ellos, y bueno, tuvieron que irse un tercer juego, porque, habían dividido en los dos primeros, la verdad es que, una extraordinaria temporada, y con más de 10 mil personas, en el parque Kukulcán, el que diga que en Yucatán, el béisbol no es el rey, creo que está, en un error, y se comprobó la noche de ayer, entrevistas al final del juego, en el parque Kukulcán. Si me lo hubieran puesto, pintado, la verdad, no me lo hubiera imaginado, traté de hacer un buen trabajo, y gracias a Dios, las cosas se dieron, como te dije, en la entrevista pasada, y pues, muy contentos con la victoria. Dos hits, probablemente, uno de los brazos, más veteranos de este equipo, y hoy puso la muestra, de cómo hacerlo. Y gracias a Dios, ahí, nos hemos conservado bien, pues, adelante, ¿no? La verdad, muy contentos con la final, Rucésar. Cerrado el partido, al final, como que, muchos pensaron, si vas a terminar, pero creo que el corazón, y lo que tú veniste a hacer, estaba por encima de todo. Así es, yo le dije a Pepe, que si realmente me daba la oportunidad de tirar, yo venía por las nueve entradas, entonces, les dije, de inning con inning, yo me siento bien, estoy, estoy muy fuerte, estoy muy bien, el control está bien, entonces, por favor, aguanten, me les dije, que yo puedo. Arturo, siempre he confiado, y las veces que me tiró, me daba 6-0, 7-0, y ahorita no lo quise sacar, porque era su juego de él. Verdaderamente, contra un equipo, como el que tenían enfrente, en un campo como este, una labor, que de verdad es, para ponerla, con un parque a silla, en un tercer juego. Así es, Arturo, como te decía, Arturo, con sus sliders, sus sinkers, el naquebol, que estuvo tirando, casi a todos los bateadores, lo sacó del ritmo, y era puro fly, fly rodados, fly rodados. No, Arturo, excelente, o sea, la verdad, fue el motor de nosotros, confiamos en él, nosotros vimos que el picheo de él, los muchachos estos no iban a poder, por eso confiamos en dejarlo hasta el final, él se sentía fuerte, lo quería terminar, de hecho, nos pidió la bola desde el domingo, pero nosotros, como cuerpo técnico, dijimos, no, pues, confiamos en Bustillos, y yo sé que él, él va a ganar el decisivo, Arturo, entonces, nos salieron bien las cosas, así que bueno, felicidades a los muchachos, se bajaron, y este campeonato lo estoy disfrutando, como si fuera Liga Mexicana, te juro que para mí, es un logro importantísimo, y estoy muy contento. Veniste a ayudar, y este equipo ya es campeón. Bueno, sí, estoy muy contento, que el equipo Diablo, se haya logrado este título, porque, todos los compañeros, fueron muy duro, fueron muy profesionales, lo que fue toda la temporada, y ya están los resultados, se logró el título. Gran liga, y gran equipo, gran final. Sí, así es, este, la verdad, este, a mí no me sorprende, de esta afición, porque, yo siempre he vivido, este tipo de ambientes, aquí en Mérida, este, esto demuestra, tanto León y Yucatán, merece tener un mejor equipo, para que, porque la gente, reconoce, cuando el equipo está, está bien, y bien en los juegos, este, me siento muy contento, de, de estar nuevamente, con mi afición, y la verdad, un gusto. No podía ser, de verdad, muchas gracias, a todos los que vinieron, a todos los que hicieron, de esta liga, un éxito, a los que, por supuesto, nos han ayudado mucho, como son todos los jugadores, la afición, de todas y cada una, de las colonias, que está con nosotros, muy, pero muy metida, con su equipo, y bueno, definitivamente, gracias hoy, a esta afición. Pues ahí está, el final de la temporada, el equipo de los Diablos, de la Bocorcas, termina campeona, felicitación, para ellos, para su afición, que tuvieron un llenazo, hasta techos de las casas, tinacos y demás, el pasado domingo, una felicitación, para la gente, de Pacatún, que tienen el equipo, más ganador, en los dos años, que se ha jugado, esta liga, digo, la Bocorcas, es un equipo nuevo, pero ellos, los dos años, terminaron en el primer lugar, del rol regular, y ahora, terminaron siendo subcampeones, dando una gran batalla, así que bueno, creo que, este trabajo, de la liga meridiana, ha valido la pena, han hecho un extraordinario, impulso, le han dado un extraordinario impulso, al béisbol, a las colonias, y han traído peloteros, muy importantes, pero no solamente, los jugadores de liga mexicana, que han venido, sino que, como lo marca el reglamento, los jugadores yucatecos, han tenido, la oportunidad, semi profesionales y amateurs, de participar, y entonces, hay gente como Fernando Graniel, en este caso, en el partido de ayer, que fue el único que produjo carrera, porque las otras entraron, una por wild pitch, y otra por error, que demuestran su talento, porque les dan el chance, de mejorar su nivel, jugando contra esta clase, de peloteros, creo que el experimento, ha funcionado, y habrá que seguirlo, los siguientes años, porque bien vale la pena, felicidades a todos, y ahí está el final, de la liga meridiana, 2011. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!